Yo veo ahí, yo quiero que ustedes vean, una declaración que hace ese médico jurista que también trabaja ya en Colobrizón, que trabajó Nieves, Ricardo Nieves, donde él dice una realidad de lo que se da en el Congreso. Entonces, tú midiendo eso que dice Ricardo Nieves, ¿puede usted tener esperanza de un diputado contrario a Danilo? Por más que diga por televisión, al final todos viven en un mismo cabaret y todos hacen las funciones de prostitutas. Entonces, en un Congreso así, tú no puedes esperar de que van a haber consecuencias diferentes las elecciones que vienen por la naturaleza de esos congresistas, sean lo del gobierno o sean lo de la oposición. Todos están haciendo lo que Ricardo Nieves dice. Analicen estas declaraciones que da en su programa de radio Ricardo Nieves. Señora, el Congreso más caro del continente americano. O sea, nosotros los dominicanos pagamos el Congreso más caro del continente. Miles y miles de millones. No hay un Congreso que derroche y gaste tanto dinero en proporción como el Congreso dominicano. En actividades que ni siquiera son cónsonas y orgánicas de su rol, de su función. O sea, esto ocurre que estas personas gastan sin ningún tipo de transparencia, porque ellos nada más dicen, gasté tanto. Lo que gastan estos legisladores es una cosa asombrosa. Asumen temas de salud, de educación, de maternidad, de retiro. Esto no tiene nombre lo que estas personas hacen en nombre del clientelismo. O sea, ¿cómo los dominicanos tienen que pagar legisladores que durante un año no someten un solo anteproyecto de ley, ni una resolución siquiera? Gaceros, riferos, aguanteros, banqueros, tigres, de toda la catadura que usted pueda imaginarse. Vendevisa. Vendevisa. Está ahí metido en ese Congreso, disque representándonos y representando a los ciudadanos. Dietas, viáticos. Oigan lo que define Ricardo Nieves, lo que es el Congreso. El Congreso que más gasta dinero de América, incluyendo en comparación relativa con el Congreso de Estados Unidos. Ese dueño del EXA, ahí hay un senador que es dueño del EXA. Imagínense ustedes produciendo millones con situaciones que hacen más daño que la droga. Señores, la lotería en la forma en que aquí se aplica, diario y dos veces diario y hacer que este pueblo invierta en lotería cien y pico de millones diario este país. ¿Pueden ustedes creerse que un país que ande bajo esa realidad pueda producir esperanza? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aplicar para entender que entre más corrupto, más fácil se quema? Un senador es dueño del EXA. Y ese señor hará todo lo posible porque el estatus quo, porque este pueblo se siga quedando estúpido para el poder cada día multiplicar su capital. Claro, que en este caso, ese señor no va a estar nunca en la oposición. Va a estar del lado del gobierno que él entienda que se va a establecer para él poderse cubrir dentro de esos corruptos. Porque ya de los de afuera, de la oposición, son tan corruptos como él, pero han decidido estar porque no todos caben del otro lado. Entonces, se han decidido seguir en la corrupción de este lado y así venden lo que parece que es un equilibrio dentro de la democracia. Realmente, estamos jodidos. No hay esperanza.